Tu eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Fíjero adorante, fíjero apostante, fíjero a rendirte el vidrio. Por lo tu eres grande, solo tu eres lindo, eres asombroso para ti. Tu eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre Señor. Al mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Fíjero adorante, fíjero apostante, fíjero a rendirte el vidrio. Solo tu eres grande, solo tu eres lindo, eres asombroso para ti. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Fíjero adorante, fíjero apostante, fíjero a rendirte el vidrio. Solo tu eres grande, solo tu eres lindo, eres asombroso para ti. Fíjero adorante, fíjero apostante, fíjero apostante, fíjero a rendirte el vidrio. Solo tu eres grande, solo tu eres lindo, eres asombroso para ti. Fíjero apostante, 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 fíjero